hola muy buenos días bienvenidos a mi canal el club de desarrollo personal hoy les traigo un tema muy interesante cómo manifestar abundancia comenzamos en un mundo donde a menudo asociamos la abundancia con posesiones materiales es crucial comprender que la verdadera riqueza proviene de dentro aquí vamos a explorar cómo puedes manifestar abundancia incluso cuando te encuentras en una situación aparentemente carente de recursos primero cambio de mentalidad aborda la escasez comienza con un cambio en la mentalidad reconoce y desafía pensamientos limitantes la abundancia comienza en la mente y cultivar una mentalidad positiva es el primer paso hacia la manifestación de la riqueza segundo gratitud y apreciación practica la gratitud diaria en cada momento de tu vida aunque puedas no tener mucho en términos materiales hay muchas cosas por las cuales estar agradecido centrarse en lo positivo crea un flujo de energía positiva que te atraerá más cosas buenas hacia ti lo digo por experiencia propia la gratitud tiene poder bueno tercero visualización creativa imagina tu vida llena de abundancia visualiza tus metas tus sueños como si ya fueran una realidad la visualización creativa es una herramienta poderosa se los aseguro puede atraer lo que deseas hacia tu vida cuarto acciones positivas la manifestación no se trata solo de pensamiento sino también de pensamiento sino también de acciones toma pasos pequeños pero consistentes hacia tus metas la acción positiva es clave para abrir las puertas hacia la abundancia quinto elimina la auto exigencia acepta que estás en un proceso de crecimiento la auto exigencia excesiva puede generar un sentido de carencia no lo olvides permítete cometer errores eres humano y aprende de ellos esto allanará el camino hacia la verdadera abundancia sexto generosidad aunque puedas tener poco encuentra formas de ser generoso la generoso la genero la generosidad crea un flujo constante de energía positiva y fomenta la creencia en la abundancia compartida séptimo aprende y desarrolla habilidades super mega importante invierte tiempo en aprender nuevas habilidades y mejora las existentes la educación y el desarrollo personal son inversiones que a largo plazo pueden generar abundancia en diferentes formas octavo red de apoyo construye relaciones positivas tu red de apoyo puede ser una fuente invala invaluable de oportunidades y recursos comparte tus metas y busca el apoyo mutuo para alcanzar la abundancia la abundancia la piel de apoyo ropa 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 ropa